¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡Nada, déjame pagar! ¡Por favor! ¡Listo! Gracias. ¡Por favor, Leo! ¡Invita a la casa! ¿En serio? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, no! Imagínate, con todos los plazos... No, no, para mí. Y para ella. ¡Ah! Bueno, para todos. ¿O qué? ¿Hay que firmar algo? ¿Ya qué preguntas? Cuando el amor al fútbol va más allá del estadio... Priceless. Mastercard. Orgulloso patrocinador de la Conmebol Copa América. ¡Vámonos! Lo movía así. Así que la vida. No, no, no. Gracias.